Mi amor no creas cuando te alejes Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Tendré que amar a otra mujer, a otra mujer mejor que tú No creas cuando me dejes voy a vivir tan solo con tu recuerdo Ya me verás, ya me verás, amores para mí nunca me han faltado Y los hombres arriba de los brazos Si tú te alejas, te alejarás ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Por acá la mujer a saber que se acusara? Verde si no, no va a perderte para siempre Vida mía ¡Por el centro! No soy tu perro para yo ir detrás de ti ladrando Cariños hay para mí En la costa sierra, también en la selva ¡Y arriba los brazos todos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Cinco años del canto Antonio Agustiano! ¡Edgar Rivera! Si tú te alejas, te alejarás ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Que suena en las palmas! Perrecino no va a perderte para siempre Vida mía ¡Ey! 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 También en la selva ¡Y arriba los brazos todos! ¿Y dónde está los sufrimos como en en Rivera? ¡Levátenme los brazos todos! ¡Que levanten los brazos! Gracias por venir a todos ustedes ¡Arriba rancho! ¡Rencha! 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 Tú te alejas, te alejarás ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Judia Emperia! Me he restitado a perderte para siempre, vida mía No fue tu perro para yo ir detrás de ti ladrando Cariños hay para vigar en la costa sierra, también en la selva Un poquitito te extrañaré, poquita pena si voy a tener Porque contigo fui muy feliz, porque tu fuiste mi gran amo Un poquitito te extrañaré, poquita pena si voy a tener Porque contigo fui muy feliz, porque tu fuiste mi gran amo Mueva que mueva la cadera, mueva que mueva la cintura Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale La familia Angachina Ayacuchanos ¿Dónde están los ayacuchanos? Ayacuchos Los ranchinos de corazón Arriba los brazos Los guaynavelicanos Comedia Rivera En canta, autora y angachanos Y 21 producciones Vamos Edgar Eso Edgar Dale Edgar Sigue Edgar Y salud 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 Y una y otra vez, gracias a la familia polloriza. ¡Arriba los bracinos! ¡Felicumbrano Richard Aquino! ¡Salud, chesí! ¡Salud, chesí! ¡Salud, chesí! ¡Salud, chesí! ¡Salud, chesí! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Sirvete lleno, sirvete lleno! ¡Rosita Valverde! ¡Nuestra bicicleta de lucecitas! ¡Miren cómo bailan! ¡Ahí están! ¡Sheri! ¡Ainé! ¡Luz! ¡Millan! ¡Las ayacuchanas de oro! ¡Miren cómo bailan! ¡Vamos, chicas, arriba! ¡Arriba la marita! ¡Arriba! ¡La palma se arriba! ¡Eh, eh! ¡La palma se arriba! ¡Sí, sí! ¡La palma se arriba! ¡Ey, ey! ¡ arriba la cervecita! ¡Luz Losenderos! ¿Y dónde es la cerveza? ¡Sondre! ¿Y donde es la cerveza? ¡Sondre! Lunes fans, las palomitas de Edna Rivera De Cono Sur Gracias por venir ¡Gracias!